¿No te recuerda a Daktari? Sí, tú sabes sus diferencias. Me faltan los árboles de yagrumo, el platanal, los caballos, pero sí. Sí, 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 sí. Sí, en las horas de la mañana, fue un poco caliente, pero no es algo que se puede hacer. No es algo que se puede hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, a ver. Most of the time you get sick at the peak of each season because it's a weird kind of interview, don't worry about this. ¿Qué es eso? You It's such a pretty world today knowing that you're mine And happiness is being close to you And though the rain may fall our skies will all be blue If I look close enough the sun will come shining through